I won't keep watching you Dance around in your smile Pongase seguro y disfruten este vuelo Prendas un gallito para el viaje y el consuelo El vuelo 420 los va a llevar hasta el cielo Sientan la buena brisa mientras arranco y despego Y haciendo el efecto ya me ando despegando Las turbinas del cerebro ya se andan activando Poco a poco las sustancias me andan elevando Aquellos que consumieron ya se andan preparando Para este vuelo no se falta pasaporte Es solo que tu mente lo aguante y lo soporte Vámonos para arriba con estilo y buen porte Al estilo mexicano despegamos con enfoque La vida si me hizo no aterrizo Cada vez que me adizo en la pista me deslizo Son de calle mis poesías la mirada siempre fría De la calle pa' la calle aterriza esta melodía Este es el vuelo 2020 así que preparados gente Que con todas las turbinas puede se vaya para el frente El piloto es muy paciente Pero no se me confíe de vez en cuando arroja gente Y sin paracaídas a todo aquel que se ría Los payasos tan abajo los verga estamos arriba Viste de donde venía pa' donde se dirigía Bienvenidos a excursión de Cristina y Doña María Equipo Pérez está de guía Don Pablo está en otra silla Somos duros damos lona como los hermanos Díaz Gente de coraza fría se muere todo el que se vira Pero quien se imaginaba que el vuelo se perdería Tomando otro destino pasamos por Alpachino Cargo kilos de enemigos pa' vendérselo a los chinos Niños no entienden que no están para estos vuelos Aunque llegue más arriba siempre firme sobre el suelo